Sí, sí, claro, creo que hemos ahí carecido de contundencia en la defensiva. Hemos perdido ahí sobre todo desatención, ¿no? Más que orden. Entonces, un partido muy importante donde debemos de mantener el cero primordial para poder aspirar más a ganar, ¿no? Sí, sí, llega un momento que se espera el no poder concretar las jugadas. Se trabaja toda la semana en eso, pero bueno, es parte del fútbol poner más atención en cada pelota, en cada jugada, entonces, solamente eso, ¿no? Sí, 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 son tres puntos muy importantes para nosotros. Ahorita mucha gente depende de nosotros, familia, patrocinadores, memo directiva, cuerpo técnico. Entonces, son tres puntos importantísimos. Es un proyecto ganador. Entonces, ahorita no queda otro objetivo más que sacar los tres puntos como del lugar, ¿no? No, no creo. El equipo en el CACSA siempre es un equipo que pesa en la división. No creo que haya un equipo que sea favorito. Entonces, ahorita viene de dos derrotas consecutivas. Va a tener una fiesta para ellos, que es una inauguración del estadio. Entonces, por ahí nosotros podemos aprovechar, salir a hacer nuestro partido y ver qué es lo que ellos prometen ahí en el partido, ¿no? Gracias. 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 Gracias.